Yo vivía, yo vivía en el departamento de un chiquito, tenía, sí, me había recién casado, estaba en la casa de mi vieja, arriba en la terraza, construía un departamento de un chiquito en lo que se podía, y había, tenía una pieza, una cocina, pequeño living, chiquito, y un baño, y yo me acuerdo que ensayaba las canciones en el departamento a los gritos, y viste, era complicado, aplicado, un tipo en un departamento de un chiquito ensayaba las canciones que iba a grabar de Rata Blanca, las tenían ensayaba en algún lado de casa, y cuando me dieron la oportunidad de componer, yo ya había elegido el baño, porque estaba cerradito, digamos, y había un perrito que tenía muy chiquito que ladraba todo el día, yo cantaba el perro ladraba, se sumaba eso, entonces era como, viste, era complejo, y me encerraba en el baño, sacaba al perro, y me ponía a componer, y parte de mujer amante, esto lo he contado mil veces, sentado, con el inodoro, la tapa baja, para estar sentado, obviamente, parte de las canciones me ponía como no las hay.